¿Qué es la inflación de la inflación? La inflación de la inflación está creciendo. Hoy, como lo hace el Inegi, cada 15 días a las 6 de la mañana se debe a conocer el dato de inflación de la primera quincena de octubre. Y ya tenemos una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8, la anualizada. Es decir, va bajando. Y esto, seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes energéticos, alimentos y otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios. Ah, aquí está. Así estamos ahora. Estábamos 8.8. Creo que en esta semana se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos. Este es el anterior de septiembre, también de septiembre de Europa. Pero nosotros sabíamos 8.8. Y sí, siguió bajando, por lo que estoy viendo. Presidente, muy buen día para usted. Buen día para todos y para todas. El día de ayer, domingo, domingo 23 de octubre a las 6.20 de la mañana. ¿Sí se escucha? Sí, escuchamos. Perfecto. Gracias. El día de ayer, domingo 23 de octubre, aproximadamente a las 6.20 de la mañana, tocó tierra el huracán Roslin de categoría 3 en Santiago Iscuimplan, Nayarit. Hay que recordar que un día antes, el sábado 22 de octubre, este huracán alcanzó categoría 4. Sin embargo, tocó tierra como categoría 3. Mencionar a ustedes que estuvimos trabajando con anticipación con los gobiernos del Estado y también de los gobiernos municipales en acciones preventivas muy importantes. Se activó el Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se activó el Plan Marina de la Secretaría de la Marina y el Plan Guardia Nacional a través de la Serena. En donde pudimos nosotros verificar los refugios temporales para garantizar las condiciones de seguridad e higiene para la población que resultara afectada. Una de las acciones más importantes que realizamos el pasado jueves fue ubicar las zonas de mayor riesgo y así ayudar a la población a hacer las evacuaciones necesarias para trasladarse a lugares más seguros. Estas evacuaciones tuvieron un efecto muy importante. La población muy dispuesta a moverse de estos lugares de riesgo que nos permitieron recibir este huracán de categoría 3. Los municipios que resultaron mayormente afectados con este huracán con fuertes vientos y una fuerte lluvia fue Tecuala, Acajoneta, Rosa Morada, Guajicori y evidentemente Santiago Isquicla, que es en donde tocó tierra este huracán. Una de las acciones más importantes que está realizando por parte del gobierno federal es la reinstalación del servicio eléctrico que trabaja de una manera contundente. Mencionaban ayer nuestros compañeros de la Comisión Federal de Electricidad que hay más de 800 trabajadores de la CFE reinstalando el servicio eléctrico en estos municipios. Nosotros nos vamos a mantener informados de cuál es el avance de esta reinstalación. Asimismo, la Conagua nos está ayudando a echar andarnos pozos conforme vaya ingresando el servicio eléctrico. Asimismo, se están instalando de manera estratégica las plantas potabilizadoras para dar servicio de agua potable a la población y además de pipa para limpiar todos los caminos que fueron afectados con árboles caídos, con hierba, con algunas luminarias, con esto todo que voló con el viento. Con el plan D3 y el plan Marina están ayudando directamente a la población a limpiar sus calles y limpiar sus casas. Hay que recordar que esta es una de las acciones más importantes de coordinación con la población. Nos estamos coordinando de una manera excelente también con la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transporte que nos está ayudando a librar estos caminos. El día de hoy, señor presidente, voy a hacer un recorrido a Tecuala, Rosa Morada y a Guajicori. El día de ayer estuvimos en Acaponeta, en donde pudimos empezar a auxiliar a la gente con la limpieza de sus casas y de sus calles. Y el día de hoy ya se van a instalar las cocinetas móviles en estos municipios para dar alimentos a la población y dar también el agua que es tan importante. Aquí vamos a estar trabajando de una manera muy coordinada con la Sedena, con la Marina, la Guardia Nacional, CFE, con agua y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Y por supuesto con el gobierno del estado de Nayarit. Al rato tendré un encuentro con el gobernador para hacer una evaluación mucho más acertada de las familias que resultaron afectadas. Y también muy apoyados por todos los presidentes municipales que están entregados en el trabajo de la limpieza por las afectaciones del huracán Rosirín, que fue de categoría expresidente. Los mantenemos informados y aquí vamos a seguir trabajando. No afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto. Aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca. ¿Cómo se llama? El árbol, digo, el árbol, el ave tan bella. La guacamaya, que se volvió sopilota. No, eso no funciona. No, no afecta. Y hay que también acostumbrarnos, ¿no? No acostumbrarnos, sino tener confianza de que la gente tiene criterio. A veces eso tiene efecto de boomerang. Te perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No afecta políticamente. Hasta puede beneficiar. Sin duda es de mal gusto. O sea, no. No debe prevalecer eso. Me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que de fuentes muy cercanas, aquí la fuente del Palacio, tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser Claudia y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés. que esto lo tengo en mi testamento político. Creo que lo publicó en Universal. es muy sencillo. Yo puedo dar a conocer mi testamento político. que él me acepta el que si es mentira lo que dice se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad, ¿no? que le este le guste pues tiene el talento para la imaginación este pero que no haga periodismo porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente. Es más doy a conocer mi testamento porque está en una notaría y si es cierto lo que él dice renuncio a la presidencia nada más que si no es cierto que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo para no seguir manchando. ¿Y para cuándo sería el reto? El noble oficio del periodismo cuando él quiera. era era en ese entonces secretario de Hacienda y me habló para decirme ya tenemos un acuerdo con el PAN eso me lo dijo el ángel de la dependencia este esta esta entrevista es 28 de octubre del 98 aprobaron ellos el 12 de noviembre o sea que de diciembre dos meses después adelante acordaron con el gobierno este resolver el asunto del FOBAPROBA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROBA Andrés Manuel aquí el tema central vuelvo a insistir aunque yo aunque parezca el rey que la digo exactamente aquí el tema es van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROBA si o no si ah perfecto ya está ya le dijo que no ya está ya vamos yo ya 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 vamos no no pero fue si 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 pero bueno vamos a seguir quien quien continúa ya iniciamos en tres estados Nayarit Colima Tlaxcala y este fin de semana tres más Baja California Sur Sonora y Sinaloa y queremos concluir el año con seis más tres en noviembre y tres en diciembre de modo que tendríamos doce en proceso de consolidación ¿qué es lo que se busca? ¿cuál es el propósito? que estén en buen estado los centros de salud unidades médicas todo lo que tiene que ver con la atención del primer nivel hospitales de segundo nivel hospitales de tercer nivel en el caso donde se tengan estos hospitales con todos los equipos estamos haciendo una adquisición de miles de millones de pesos en equipos les informo aunque ya lo hemos dicho de que antes de esta intervención se hace un censo se va a todos los centros de salud a todos los hospitales es mantenerlos en buen estado con las obras de ingeniería requeridas los equipos los médicos generales yo decía que este año se calcula que van a llegar a Cancún a la parte norte de Quintana Roo alrededor de 25 millones de turistas si solo el 10 por ciento se mueven en tren y se internan hacia Campeche Chiapas Yucatán Tabasco lo que significa para toda esta región que ha quedado abandonada por mucho tiempo y vive la paradoja de que es una región rica con pueblo pobre por el abandono que ha padecido el sur sureste de nuestro país entonces sí vamos a terminar en diciembre pero pero antes ya van a estar los trenes funcionando en algunos tramos pero en diciembre ya vamos a hacer el recorrido completo los mil quinientos cincuenta kilómetros y que no se nos olvide las manchas del ejército se originaron por decisiones que tomaron o por órdenes que dieron autoridades civiles hombres fuertes o presidentes entonces si el presidente de la república que es comandante supremo las fuerzas armadas no ordena al ejército reprimir al pueblo no hay nada que temer ahora si se les dice vamos a declarar la guerra a los narcotraficantes como se les decía hace poco y ustedes hagan su trabajo y no se preocupen por los derechos humanos eso nosotros lo vemos así era por eso son sepulcros sepulcros blanqueados cuánta hipocresía de los legisladores del conservadurismo que no quieren que el ejército nos ayude en tareas de seguridad cuando ellos usaron el ejército para reprimir al pueblo para cometer masacres pero qué bueno que no hay tapados pues hay que procurar facilitar para que nuestros paisanos puedan votar y también si hay candidatos que puedan postularse tienen derecho a abrir todos los procesos nada más este que los que tienen una función pública pues que solo hagan su labor favor de darse a conocer porque en política se requieren las tres P paciencia prudencia y presencia pero que la presencia sea después de que hayan terminado ya su trabajo en el tiempo que les quede libre este nada más eso y lo otro pero esto aplica a todos que se respeten soldados mexicanos también el que actúa con groserías ese sí como diría el finado don Fidel ese sí no sale en la foto este que se respeten soldados mexicanos salvan a un niño ahora con las inundaciones porque cuando se habla de la militarización lo que se tiene en la cabeza es de que el ejército pues es fuerza es dureza se les olvida de que el soldado es pueblo uniformado que está lleno de sentimientos como todos y que hace una labor social muy importante son los primeros en llegar cuando hay una tragedia cuando hay temblores cuando hay inundaciones cuando hay incendios marinos y soldados y no se toma en cuenta muchas veces esa importante labor entre otras la novena zona militar informa la sociedad sinaloense que con motivo de las lluvias generadas por el huracán roslin en la región sur del estado y durante la aplicación del plan dn3e al realizar reconocimientos en la sindicatura de teacapán municipio de escuinapa sinaloa personal militar observó una persona del sexo masculino tirada sobre un charco de agua y con un cable aparentemente de luz en la mano por lo que personal militar inmediatamente lo auxilió cortando el cable y brindándole los primeros auxilios siendo trasladado al centro de salud rural de teacapán sinaloa quedando estable y al cuidado de sus familiares con estas acciones el ejército fuerza aérea mexicana este juicio se sustenta o han presentado elementos de prueba acerca de que se protegía a uno de los grupos de narcotraficantes del país al grupo de Sinaloa y se combatía a otros era una práctica bastante usual de darle protección a unos y perseguir y destruir a cualquier otra banda porque el gobierno no actuaba con rectitud con imparcialidad el gobierno en esta materia en estos asuntos estaba tomado no sólo en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia estaba tomado también con lo que tiene que ver con la protección a los delincuentes de cuello blanco el gobierno estaba secuestrado estaba al servicio de las minorías de la delincuencia llámese delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona deciden aprenderlo al mediodía en su casa y hay una reacción de el grupo de la delincuencia y empiezan a movilizarse con armas de alto poder empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares secuestran a militares se colocan en lugares estratégicos en Culiacán interviene el ejército y hay respuesta incluso le pegan a un helicóptero afortunadamente aterriza y se pone una situación muy delicada en donde iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba posiblemente a causar la muerte de cientos de personas de 35 millones de familias que hay en el país de manera directa 30 millones de familias reciben cuando menos una pequeña cantidad del presupuesto público eso nunca nunca se había visto sí 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 de 35 millones y lo puedo probar de familias 30 millones reciben si el presupuesto es de 7 billones de ese total que es dinero de todos claro ahí hay que destinar recursos para pagar servicios de deuda ahí hay que pagar los intereses del Fobaproa y hay que utilizar para otros gastos pero de ese presupuesto aunque sea una cantidad pequeña se entrega apoyo a 30 millones de familias y los 5 millones que no reciben de manera directa estoy hablando de manera directa los que no reciben del presupuesto de manera directa estos 5 millones se benefician también uno que es apirante ahora a la presidencia por el bloque conservador Chumel recomendó no tienes por ahí el el tuit de Chumel para que vayan a reclamarle a Chumel porque seguramente algunos hasta han de haber comprado dólares y si perdieron ahora si que como diría el clásico y yo porque para que se creyeron eso lo tendrán ahí no se vayan los hechos Chumel este pero es parte también de del humor si ahí va bajando poco a poco la inflación y lo más importante es que estamos este ya recuperando los empleos perdidos y está creciendo la economía si está creciendo la economía lo tienen ah si quizá ah fue un escrito de Carlos Bursua ah cuando él renuncia dos palabras dice Chumel compren dólares este afortunadamente no ha pasado nada adelante mantenemos las acciones para gestionar libertades anticipadas y amnistías de adultos mayores con alguna enfermedad indígenas mujeres personas con discapacidad o víctimas de tortura se trata en la mayoría de las de las veces de personas humildes que no cometieron delitos graves pero que permanecen recluidas porque no pudieron pagar un abogado o les faltó un traductor o han enfrentado adversidades como lo hacemos colaborando con los jueces competentes con el Poder Judicial con la Fiscalía General de la República con las Fiscalías Estatales en aquellos trámites que estén pues por ahí atorados y de manera que puedan volver con sus familias luego del informe que nos que dimos a conocer el pasado 15 de septiembre cuando dos mil seiscientos ochenta y cinco personas obtuvieron su libertad mediante pre-liberaciones y amnistías nos es grato señalar que seiscientos setenta y cuatro más personas más se encuentran fuera de los centros penitenciarios a esta fecha de este total de seiscientos setenta y cuatro seiscientos cuarenta y cinco fueron pre-liberaciones se trata de treinta y tres mujeres veintitrés adultos mayores ciento catorce personas con enfermedades crónico degenerativas doce indígenas cuatrocientas sesenta y cuatro que cumplieron con los requisitos de la ley como es el caso como un ejemplo de un adulto mayor de sesenta y seis años que obtuvo su libertad padece de diabetes mellitus hipertensión arterial y problemas renales al interior del penal donde estaba se dedicaba a la elaboración de fustes para monturas miren yo creo que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo e incluso la información que le brindamos a New York Times ya abordamos este tema esta es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión y yo la información que les brindé yo soy el principal sorprendido esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo pues la verdad no fue así mucho menos sería una falta de respeto a las compañías y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar fue en la siguiente por favor para armar este rompecabezas son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes como son modo motivo lugar participantes y destino en este análisis se contemplan así las capturas del texto pero no solamente se integran el análisis de las comunicaciones las declaraciones incluidas en el expediente las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa los informes del GIEI la información de la Secretaría de la Defensa Nacional la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los mensajes de la DEA de Chicago el último pliego de consignación de la Fiscalía el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos de estos 154 eventos identificados 99 tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información no se quiere poner en duda la actuación de Alejandro que para nosotros es un servidor público ejemplar al que le tenemos toda la confianza pero fíjense hasta donde llegan los intereses que graban en Israel allá fue ¿no Alejandro? pues sí haya sido como haya sido serón o autoridades de Israel o agencias el New York no va a decir nada sería bueno ¿no? por ética que diera a conocer su fuente no lo va a hacer porque siempre esgrimen de que tienen que proteger sus fuentes porque ese periodismo se nutre mucho de espionaje es muy lamentable pues que esto suceda imagínense el periódico que hace la investigación Washington Post para tumbar a Nixon ahora tiene como escritor a Lore de Mola es una degeneración de todos estos medios Estados Unidos el presidente Biden le ha dado esa encomienda a la vicepresidenta Kamala Har y está trabajando en eso aprovecho también para decir que en la investigación sobre Ayotzinapa nos han ayudado del gobierno de Estados Unidos le pedí a la vicepresidenta Kamala Har que nos ayudara con unos expedientes una investigación de detenidos en Chicago que hablan del tema de Ayotzinapa y nos mandaron toda la información y ya la tienen y se está utilizando que los factureros puedan salir de la cárcel quieren impunidad para los factureros si no pero no le hace no le hace o sea como o sea este pues si la corte otra vez pero además de veras es vergonzoso cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco que no tienen otras cosas que hacer que no hace falta que haya justicia para el pobre porque sólo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal era vergonzoso lo que sucedía si hasta este han quedado sin castigo ya dije que voy con Houston voy con Houston porque tiene más latinos y voy con Houston porque ahí hay un mexicano un piche de orquíde de Mazatlán que no lo han metido a pichar pero es muy bueno entonces lo cierto es que yo iba al Doyer por Julio Uribe Urias y este va siguiendo los pasos de Valenzuela pero le ganaron los de San Diego en la final al Doyer y a los de San Diego le ganaron los de Filadelfia sí ¿no? Filadelfia tremendos los de Filadelfia puro cañonero y pues fíjense que Houston eliminó al Yankee que no batearon nada y tienen puro caballo este pero no no pudieron entonces sí le voy al a Houston este porque de los nueve por lo general son cinco latinos en Houston y ya empieza pues mañana mañana empieza a ver si me da tiempo de ver aunque sea los resúmenes y el orden del día va a consistir en escuchar al maestro Víctor Manuel Castro Cossío gobernador de Baja California Sur nuestro amigo compañero un gran gobernante nombre con principios con convicciones y sobre todo algo que vale mucho la honestidad porque no olvidemos el principal problema de México era la corrupción eso que se ignoraba no se usaba ni siquiera la palabra en el discurso oficial pero eso fue lo que dio al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad económica social de la pobreza de la violencia más que una pandemia una peste por eso tener autoridades honestas es una garantía de buen gobierno es como un 90% de un buen gobierno el 10% restante tiene que ver con la imaginación el talento es un asunto muy especial el que se está enfrentando aquí por eso hablamos con los maestros y vamos a ayudar al gobierno del estado es nuestro compromiso de ayudar a los maestros ayudar a los médicos hoy vamos a estar más tarde en Loreto porque vamos también que es una buena información a incluir a Baja California Sur ya en el programa de atención médica universal pública gratuita que significa que se tengan en buen estado los centros de salud las unidades médicas los hospitales que no falten los médicos generales que no falten los especialistas y que se tenga abasto suficiente de medicamentos no el llamado cuadro básico todos los medicamentos y repito universal y servicio gratuito no sólo para derechohabientes del ISTE o derechohabientes del seguro sino para la población sin seguridad social para todos es un compromiso a mediados del año próximo o más tardar ya en todo el país ya tenemos este sistema y ya comenzamos en Nayarit Tlaxcala Colima fueron los tres primeros estados y hoy iniciamos aquí en Baja California Sur en Loreto iniciamos todo el sistema de salud para los cinco municipios de Baja California Sur es una quinta es una hectárea y media son 15 mil metros cuadrados está en Palenque y tiene un nombre que no voy a repetir y es una quinta que me dejaron mis padres ahí vivían ellos y me quedó la casa y me quedaron los árboles que sembró mi madre y yo he sembrado y allá me voy a retirar a finales de septiembre porque soy partidario de la no reelección del sufragio efectivo no reelección soy maderista como soy juarista y como soy cardenista entonces que estamos haciendo nosotros sentando las bases para la transformación y se ha avanzado bastante ya va a ser muy difícil para los conservadores dar marcha atrás legalmente por ejemplo ya logramos que la pensión a los adultos mayores sea un derecho constitucional llegue quien llegue a la presidencia ya no van a poder quitar ese derecho que está beneficiando ahora a 11 millones de adultos mayores que reciben una pensión ya es un derecho universal y saben cuánto hemos pagado por esa enorme deuda dos billones de pesos y cuánto debemos lo mismo que costó el rescate un billón o sea en total estamos hablando de tres billones año con año hay que incluir en el presupuesto 30 40 mil millones de pesos sólo para pagar intereses del Fodaproa estamos hablando de más del doble de lo que tiene de presupuesto al año Baja California Sur lo que se destina del presupuesto sólo para pagar intereses del Fodaproa y este señor Cedillo desvergonzado todavía va a dar clases de economía a Europa diciendo que estamos mal que somos populistas porque se apoya al pueblo y Calderón hablando de democracia allá en Europa se juntaron los dos cuando él sabe perfectamente que se robaron la elección presidencial del 2006 ayer estaba yo viendo de que Claudio X González está convocando a una manifestación el día 13 de noviembre porque según él se va a destruir el INE de cuando acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes pero son muy cínicos cretinos y saben cuál es el peor de los males que hay todavía mucha gente que les cree y como son fifís y hay cierto aspiracionismo en algunos sectores de clase media ahí van detrás de los fifís porque ellos quieren ser fifís también todos tienen que rendir cuentas y sin hacer ningún pacto ningún acuerdo no caer en contuberne por eso no tienen nuestros adversarios opositores autoridad política porque no actuaron con moralidad y ahora están enfrentando las consecuencias entonces no podemos hacer ningún acuerdo y tiene mucho que ver también con la estrategia dicen no va a cambiar la estrategia claro que no no y por qué no la voy a cambiar primero porque estoy convencido absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia estoy absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza porque algunos así creen yo sostengo de que todos los seres humanos somos buenos y son las circunstancias los que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales yo creo en el ser humano creo en la bondad de la gente nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso de el combate a la delincuencia tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco no hay ningún acuerdo ningún pacto está bien pintada la raya la frontera una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia cuando ya no hay frontera como sucedía antes es caos imagínense en el tiempo de Calderón que el secretario de seguridad pública García Luna tenía tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia y era el secretario de seguridad pública y además el hombre fuerte de Calderón ahora sí que qué esperanzas si la delincuencia estaba metida en el gobierno cuando no existe esa separación cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren y y y y